Ahora pasamos al este de la República Dominicana, La Romana, donde José Báez de TVO Canal 39 nos informa sobre el juramentado Comité Hospitalario del Centro de Salud Francisco A. Gonzalvo. Veamos esta y otras informaciones de la provincia. Buenas tardes, adelante. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de noticias de las principales acontecidas en nuestra ciudad de La Romana. Quedó conformado el Comité Hospitalario, que lo representan varias personalidades en esta ciudad de La Romana. En el acto estuvo presente la doctora Rodríguez del Ministerio de Salud Pública, quien se trasladó hasta esta provincia para dejar juramentado dicho comité, el cual busca que el hospital siga brindando los servicios a la gran cantidad de pacientes que llegan al Francisco Gonzalvo de La Romana. Para la directora del centro, la doctora Jael Silva Redondo, y el subdirector, al igual a parte administrativa, vieron positivo que estas personalidades de la comunidad se integren a la labor y los servicios de este hospital. En otra información local, y es que el precandidato a regidor, el arquitecto Ariandi Hubiera, pilotico, realizó un operativo de fumigación en todo lo ancho del sector de Villaverde y la aviación. Con esto se busca dar respuesta positiva a las necesidades planteadas por personas que se le acercan a pilotico en busca de llevar estos operativos y contrarrestar los males que les afectan. Así lo hizo Sabel, luego de ser consultado por este corresponsal. Este es un operativo de fumigación que hemos venido desarrollando hace alrededor de dos años, a raíz del comienzo del virus de la chikungunya. En una última información, y es que todo listo para dar inicio a las fiestas patronales Santa Rosa de Lima 2015, que organiza como de costumbre la iglesia Santa Rosa de Lima, que preside el párroco Jorge Reyes, quien invitó a toda la comunidad a integrarse a su tradicional fiestas patronales 2015, las cuales se desarrollan cada noche en la explanada de esta iglesia, donde se invita a los empresarios, a los funcionarios y a la familia romanense. Estando en mi cama a la vida consacrada, muchos mujeres están se preocupando de la vida consacrada, son todas aquellas comunidades religiosas que prestan su servicio a la comunidad. Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 39 en La Romana, para la red de noticias CDN, le reportó José Baez. Por lo contigo, a los estudios. Muchísimas gracias, José, y que tengas un feliz fin de semana.